El congresista Jorge del Castillo remitió al periodista Gustavo Gorriti una tarta por su columna publicada en Caretas 2552 que, según el aprista, erradamente pretende vincular el comentario que hice en Canal N sobre el estudio que estamos iniciando para evaluar la posibilidad de realizar exámenes de salud mental a postulantes a jueces, fiscales y otros altos funcionarios con una supuesta campaña de descrédito contra el fiscal José Domingo Pérez a partir de una supuesta denuncia de un ciudadano que no conozco, pidiendo un examen pericial psiquiátrico contra el citado fiscal, la misma que ha sido declarada improcedente por el Ministerio Público. El fiscal es quien investiga al expresidente Alan García y Martín Morocho fue quien presentó la solicitud.